Y bueno, uno de los temas que está cada vez más en boca de todos en las últimas semanas, que viene creciendo en los últimos meses, porque es un drama que está bastante propagado, es el tema de las apuestas online. No tanto por las apuestas en sí, sino más bien con los problemas que está trayendo el uso problemático de los sitios de juego online, sobre todo en los jóvenes, que a través del celular, mayormente también en la computadora, están a un paso de los sitios de apuestas que muchos de ellos no están regulados, es decir, son ilegales, y bueno, llevan a conductas adictivas en muchos casos. Y se ha conocido en las últimas semanas también un caso de un chico que gastó los ahorros que tenía su mamá, a escondidas obviamente. Y bueno, ante esa situación, ante esa angustia, decidió intentar quitarse la vida. Por suerte no lo logró porque en el colegio se dieron cuenta que estaba descompuesto, porque había ingerido algunas pastillas, y lo internaron. Y luego confesó, lo que le pasó fue un drama tremendo para esta familia, y es la de muchos chicos también. Bueno, se habló un montón de este tema, surgieron distintos proyectos de ley, tanto en algunas provincias como a nivel nacional, para intentar regular un poco más el tema de los sitios de apuestas. Hay una regulación, por ejemplo, en Argentina, los sitios de apuesta legal son los que están terminados en .bet.ar, los que no tienen estas letras detrás, esta dirección de internet, que no termina en .bet.ar, son ilegales, es decir, no están dentro del marco regulatorio de Argentina, que implica que solo los mayores de 18 años pueden jugar. Y bueno, ¿cómo acceden los chicos a jugar a esos otros sitios? En muchos casos a través de publicidad en las redes sociales, a través de influencers, también algunos famosos que han sido muy cuestionados por justamente promocionar sitios de apuesta online cuando tienen una llegada al público joven. Y bueno, hay distintas herramientas también tanto para padres como para los educadores sobre cómo abordar el problema del uso compulsivo en los juegos. y en ese sentido también surgieron o surgen en el mundo otras herramientas, porque esto que ocurre no es solamente un problema de aquí en Argentina, sino que también se está viendo en el mundo. En la pandemia fue el boom de los sitios de apuesta online y los efectos todavía se sienten hasta ahora y van increciendo. Bueno, Playtech, que es una empresa que está relacionada relacionada al mundo de las tecnologías desarrolladas para los juegos online, hizo un estudio en el que destacó que 8 de cada 10 usuarios argentinos que juegan y apuestan en línea nunca han recibido consejos sobre juego responsable basados en su comportamiento. Esa cifra es la más alta de América Latina y contrasta con Brasil, por ejemplo, donde el 52% de los encuestados dijeron que habían recibido mensajes sobre hábitos de juego seguro. Es por eso que están impulsando distintas propuestas para regular de manera más incisiva los juegos de azar online y elaboraron un informe en el que también proponen, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para poder darle una herramienta de prevención a las conductas abusivas. La tecnología justamente ofrece la oportunidad de identificar en una etapa muy temprana a aquellas personas potencialmente vulnerables a la adicción al juego y con la inteligencia artificial se puede construir perfiles completos de jugadores y analizar sus patrones de comportamiento. Así se puede dar intervención temprana y con interacciones personalizadas adaptar mensajes y recomendaciones según los factores de riesgo específicos de cada jugador. Bueno, tuvimos la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Francesco Rodano que es director de políticas regulatorias de Playtech para hablar del informe que ellos elaboraron y de qué manera se puede empezar a cambiar, aunque sea desde la inteligencia artificial el resultado danino que está generando el uso abusivo de los juegos de azar. La primera pregunta que le hicimos a Francesco es ¿cuál es la dimensión del problema con los juegos de azar online en el mundo y particularmente en Argentina? Bueno, en Argentina el 80% de los sitios que operan no son oficiales según relevó el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires. Y esta problemática quedó reflejada también en un estudio realizado por Playtech en 2023 en el que Argentina fue el país de Latinoamérica donde menos les importó a los consultados si los sitios a los que accedían eran legales o no. Apenas el 29% de los encuestados indicó que se trata de un elemento que toman en cuenta a la hora de decidir si juegan o no en ese sitio. Del mismo trabajo se desprende que 8 de cada 10 usuarios argentinos que juegan y apuestan online nunca recibieron una advertencia sobre su comportamiento y los posibles riesgos de generar una adición. La cifra es la más alta de toda Latinoamérica y contrasta con Brasil, por ejemplo, donde el 52% de los encuestados dijo haber sido alertado sobre su comportamiento con relación al juego. Bien, y también le preguntamos a Francesco sobre qué consecuencias puede traer esta problemática de cara al futuro. Creemos que hay que apuntar a lograr un juego regulado y responsable, siempre apuntando a la seguridad de los usuarios. Para eso, tanto los gobiernos nacionales como las empresas prestadoras deberían trabajar en conjunto para armar marcos reguladorios que ayuden a los jugadores. La intención es evitar la ludopatía, que se considera un trastorno de salud mental. ¿Es posible regular los juegos de azar? ¿Hay algún país que logró implementar una buena política al respecto? Antes de tener este rol, trabajé durante varios años en la agencia reguladora relacionada al juego del gobierno italiano. Y a partir de toda esa experiencia, lo que buscamos en Playtech es estar en contacto con los gobiernos nacionales y distritales de cada país para llevar información y abordar este tema de manera profesional. Nuestro enfoque es a favor de una regulación que cuide a todas las partes, sobre todo a los usuarios. Cada país tiene sus propias características, pero en general, los estudios y los dados extraídos de las plataformas de esta industria demuestran que cuando se proporciona un ambiente regulado, la mayoría de los individuos juega de manera controlada. Además, aumentan las posibilidades de ayudar a quienes empiezan a desarrollar conductas problemáticas. ¿Cuán factible es la aplicación de la tecnología para frenar el uso abusivo de los sitios de juego online? Hoy la tecnología permite hacer un seguimiento de cada usuario con distintas herramientas, como BedBuddy, la solución de análisis de comportamiento más avanzada de Playtech, basada en inteligencia artificial. BedBuddy puede detectar si un usuario está apostando cantidades excesivas o realiza demasiadas apuestas seguidas aún perdiendo y enviar mensajes a través de la plataforma, email o WhatsApp, para advertir sobre esta situación. Se ha observado que cuando el usuario recibe esos mensajes, tiende a moderar su conducta. Además, es posible recomendar descansos cuando se detecta que una persona ha estado apostando por mucho tiempo y establecer límites de dinero para apostar por día, semana o mes, que una vez superados impiden continuar jugando. Bien, ahí estaba la palabra de Francesco Rodano, director de políticas regulatorias de Playtech. ¡Gracias!